Música 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 Para esa mujer es una cualquiera, por lo que conmigo ella cometió Hace convertido en cabaretera, así no es como quiera verla yo Hace convertido en cabaretera, así no es como quiera verla yo Ahora que tiene menos precios, vive pidiéndome perdón Como castigo, la desprecio, para que pague su traición Como castigo, la desprecio, para que pague su traición Haga lo que puso Sin, 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 sin Música Yo tengo morrer comuna que me quiere de verdad Yo tengo morrer comuna que me quiere de verdad Me voy a casar con ella, contigo no quiero nada Me voy a casar con ella, contigo no jodo más Que malo fuiste conmigo, pero esta bien no hace nada Que malo fuiste conmigo, pero esta bien no hace nada Yo sigo siendo el que soy, eso es pa' mi caballar Yo sigo siendo el que soy, eso es pa' mi caballar Yo tengo morrer comuna que me quiere de verdad Yo tengo morrer comuna que me quiere de verdad Me voy a casar con ella, contigo no quiero nada Me voy a casar con ella, contigo no jodo más Que malo fuiste conmigo, pero esta bien no hace nada Que malo fuiste conmigo, pero esta bien no hace nada Yo sigo siendo el que soy, eso es pa' mi caballar Yo sigo siendo el que soy, eso es pa' mi caballar Yo sigo siendo el que soy, eso es pa' mi caballar ¡Ajá! 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 ¡Malacantalla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los nacidos de esa banda! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video.